¡Continúa Rebaldiño! ¡Rebaldiño! ¡Jorgen! 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 Uno, un dios en el fútbol. El otro, un dios en el baloncesto. Pero aquel número 10 del Barcelona siempre tuvo un deseo. El sueño de conocer a su ídolo. Porque para él la NBA significa mucho. Un nuevo punto de motivación, de conexión, con aquellas estrellas que infunden respeto, al igual que él lo sigue haciendo. El Ronaldinho de la eterna sonrisa. Aquel que un día nos maravilló con su juego. Alguien que era de otro planeta. Porque él pudo demostrar que todo era posible. Aún recordamos a aquel que fue el mejor jugador del mundo. El que nos hacía levantar de los asientos fama y poder bien merecida. Pero en sus secretos más ocultos, tenía la espina clavada. El querer conocer al número 23 más grande de todos los tiempos. Desde sus primeros años. Desde sus comienzos como gran profesional. El ver a Michael Jordan era su gran obsesión. Su también fuerza y motivación. Su inspiración. Acercarse a aquel que sobrevolaba los cielos. Su gloria en Chicago Bulls. El hambre de victoria. Una leyenda que pronto podría tocar con sus propias manos. Aprender siempre de lo bueno y de lo malo. De tal vez el mejor deportista de siempre. Y si esa combinación fuera posible. Unir el fútbol y el baloncesto. Por un momento. Los dos grandes representantes en aquel entonces. Porque Ronaldinho siempre guardará a los Chicago Bulls en su corazón. El saludar a un viejo amigo. Donde a veces parecía que aún estaba soñando. ¿Por qué esas zapatillas de Jordan fueron suyas desde 2006? Estuvo bonito. Estoy ansioso para vencer. Cuando Ronnie había sido balón de oro. Se hicieron diferentes giras. Inclusive el conocer a Michael Jordan. Conseguir y representar marca de sus zapatillas. Los nervios a flor de piel. De un joven que conocería a su ídolo de niño. Y donde Michael lo haría con mucho gusto. El momento había llegado. Dos miradas que se alcanzaron. Y aquel apretón de manos. Para la inmortalidad. Por fin había sucedido. El mejor del fútbol y el mejor del baloncesto. A la vez. Un regalo para todos nosotros. La combinación perfecta de que creer en lo extraordinario es posible. De que todo puede ser verdad. Esa ilusión. Esa sonrisa. Y un regalo que guardará como oro. Porque a pesar de parecer dioses. También son humanos. Y tienen sentimientos. Como la alegría y felicidad. Me he dejado muy muy contento. La verdad no sé ni lo que voy a hacer con este regalo. No sé si un día voy a poner. Si voy a dejar como un trofeo. Entonces es algo que voy a llevar en mi cabeza para siempre. Esto ha sido un reportaje de la magia del básquet. Porque a veces las combinaciones pueden ser un éxito. Y el hablar de Ronaldinho y Michael Jordan juntos. Siempre convierte cualquier cosa en especial. La gloria de dos deportes que se juntan en uno. Un sueño cumplido. De todo un campeón. La de un dios que un día dio la mano a otro dios. La gloria de dos deportes que se juntan en uno.